Espero que me puedan escuchar, aquí ando conmigo. Ok, no vamos a cruzar el gate. Vamos a checar ahorita las pantallas, Lucas. Espero grabarles este video bien, amigos. Espero no tener algún contratiempo. Me lo voy a llevar tranquila. No voy a conocer como en todos lados. ¿Cómo se llama? Rápido hago videos. Rápido hago videos y no disfruto el viaje. Allá ando. Lo que me lo voy a pasar tranquila. Y voy a tratar de grabarles la mayor cantidad de imágenes. ¡Luca! Entonces, espero les guste este video. Vamos a otro destino, amigos. Cuatro blocks. Despacio, despacio, porque si no me estreso. Como me estresé en el avión primero ahorita que volé a Nueva York. Y el señor venía con los dos brazos y ya está aquí. Ya estaba yo bien fastidiada porque no me dejaba ni un pedazo de espacio con los dos brazos anchote. Y debemos de haber, debe de haber reglas para que cada... ¿Cómo se llama? Los pasajeros tengan dos horas de los hombros, de los recargadores de brazos y dos horas del otro. Porque no es justo que uno vaya siempre recargado y el otro sufriendo de un ladito. Que andamos en el aeropuerto de Nueva York. Cotto blocks. Ya vamos a hacer el vuelo, amigos. Miren, aquí está mi pasta integral vegetariana. Y este es una ensaladita. Necesito mi postre. Miren, ya no puedo comer. Aquí vamos a hacer el avión. Ya van los dos minutos. Miren, amigos, aquí estoy aquí en el aeropuerto de Londor. Solo saqué 20 libras esterlinas porque está bien caro el tipo de cambio. Ojalá voy a una casa de cambio y traigo dólares. Entonces este saqué. Por estos 20 libras casi fueron 30 dólares. No, está muy carísimo. 1.40 de libre esterlina. Siendo que una libre esterlina es 1.08. 1.1 casi de dólar. Está ahí casi igual que el dólar. Entonces sí, sí, está muy caro. Aquí está acá nomás 20 dólares. Como están cobrando casi unos 50, gana en cuenta de dólares. Pues no. Voy a ir mejor a una casa de cambio. Andamos en el aeropuerto de Londor. En el aeropuerto de Londor, en el aeropuerto de Londor. Aquí está, he parecido al de París. Es casi todo es igual. Pero las escaleras están bien paraditas, bien paradísimas. Entonces, vamos a ver. ¡Ups! ¡Oh, my gosh! Está bien lejos, está bien parado. Está súper llenísimo. Vamos a ver a la aventura, amigos. Couto Vlogs. Yo creo que no será la primera vez que voy a ver este camioncito, el rojo, muy popular aquí en Londor, amigos. Miren, ya nos salimos del metro. ¿Qué les iba a decir? Que lo bueno es que se puede pagar con la tarjeta. Pero ¿cómo saben cuánto tiempo estoy en el metro? Pues la pasas al inicio y la pasas al final. Entonces ahí se dan cuenta por el tiempo y es lo que te cobran. Está súper bien. Porque a veces uno se agarra, vamos al museo, uno se agarra mucho a comprar boletos, a Japón, a tarjetas y todo. Y nunca las utilizo. Entonces este es mejor así porque ya pagas lo que utilizas. Entonces pues ya, organizca. Mira, un casi orgánico. Este es parecido, similar, ¿verdad? Este es Europa, lógico. A París, la verdad, los cafés y todo eso. Miren, acá va otro huececito rojo. Muy popular es el color este en Londor. Déjenme checar de Google Maps. ¿Qué más les iba a decir? Willy Wonka, no. Ese es en Brujas. Vamos a ir a Brujas también, hijo, después. ¿Cuál es Brujas? ¿Cuál es Brujas? Brujas es una ciudad, me imagino, ¿sí? De Bruselas. ¿Cuál es Bruselas? Pertenece a Bruselas. Pues vamos a tomar un camioncito que se va por un túnel. Déjenme checar si está bien. Uy, qué bonitos edificios. Ahorita les sigo grabando, amigos. Desde aquí desde London para ustedes. Coto Vlogs. No les paso mi cara porque estoy... Ay, horrible. Lo que pasa es que andamos cansados ya del vuelo, amigos. Y entonces andamos, este... Al rato vamos a ir al Airbnb. Es que son aquí de nuestros, los hay mega, los hay también. Son súper mega, megas. No sé si se los vendan o qué onda, o estén de puro adorno. Pero, ¿quieres un croissant, Lucas? Yo no puedo comer pan, la verdad, amigos. Pero si este niño quiere uno, pues que se coma el uno. ¿Quieres uno, hijo? O mejor vamos a comer a un restaurante. A un lugar, digo, a un restaurante, porque aquí está bien carísimo, la verdad. Pero algún otro lugar. Vamos a checar precios, a ver qué vamos a ver. Lucas. Mira, esto es a 4.650. 4.550, así son como dólares iguales. Están de decir. Miren, amigos, este palacieto. Dice que este, que no sé qué nombre sea, que es el adestismo. No es el museo. Es que es por el otro lado del museo y tenemos que la devuelta. Está súper grande. La bandera de Inglaterra, ahí está ya. ¿Cómo ven? Vamos para acá. Vamos para acá, amigos. A ver si me escuchan la voz. Llego aquí el micrófono, pero no lo he puesto, amigos. A ver ahorita qué tal. Vamos a grabarles un poquito más de imágenes buenas. No sé qué sea. Este edificio, no sé de qué sea este edificio. Miren. Yo quiero grabarles bien en la catedral de aquí, pero no sé dónde queda. ¿Qué creen que está bien fresco el aire, amigos? La verdad, sí, está bien fresco. Entonces, este, pues aquí andamos. Vamos a ver al museo, a caminar un poquito. Iba a dejar las maletas en una, aquí no hay este, como en Japón, ¿cómo se llama? Estos locas. Los locas en Japón lo dejas y ya pagas este, pues, por el día también. Y no es tanto. Esto es poco, ¿eh? Algunos 40, 50 pesos, que no me acuerdo. Pero aquí son 7 euros, amigos. 7 libras esterlinas por dejarlos. Y dije, nada más van a ser 4 horas, porque en lo que menos vamos al Airbnb. Entonces, pues, no. No creo que los vaya a dejar, la verdad. Prefiero mejor, este, comprar algo. O sea, ya compré un, compré un pan al niño. Pero prefiero comprar algo para, para comer. Para algo de frutas, o si no es un mercado. Quiero ir en un mercadito. Para comprar comida saludable, porque, pues, aquí puros panes y eso. Pero a mí los panes y eso, como que no. Yo no puedo comer pan, amigos. La verdad, no puedo comer pan. Miren, las casetas telefónicas dicen que me ven. Vamos a checar. Son muy populares aquí. Bueno, estoy segura que, estoy segura que por ahí vamos a ver otro más. Me diste la misión de Emocionatura. Pero bueno, luego les enseño esa caseta. Bueno, vamos, hijo, de una vez en, a la caseta. Se dicen que lanzamos las casetas ahí en internet. Vamos a desmentir eso. Sí, es verdad o es mentira. Este, ¿qué les iba a decir, amigos? Pues aquí andamos, amigos, con otros vlogs. Espero les guste este video. Dice mi hijo que como en las películas. Y la verdad, yo no me había, está el solecito para estar al aire fresco. Yo no me había, este. Mami, ande, ¿por qué me vas a ayudar? Sí, 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 está, no te voy a decir. Ase me olvidó lo que les iba a decir. No me había tomado fotos hasta ahí. Ah, no, traje mucha ropa. A mí me traigo las dos maletas porque luego ando uno cargando todo. Y la verdad, a mí no me gusta cargar porque a veces traigo ropa que nunca me pongo. Entonces, lo esencial, lo del aeropuerto, que debo de ir presentable. Y después, este, unos dos, tres camiones nada más. Y aquí andamos, amigos, en la caseta. Vamos a ver si hay, este, ¿cómo se llama? Ahí está el Museo Natural, ahorita vamos a ir al Museo Natural de la Tres. Vamos a ver si hay internet, otro blog, si también ya vean el del baño. Desde London. Sí, amigos, si vienen a London, si vienen al Museo Natural que sí es esto, era esto que estaba aquí. Este, si no trae, es mejor sacar el ticket de Lilia para no hacer toda esta línea que yo tuve que hacer porque yo no traía mi base. Entonces, aquí andamos, a ver, look. A ti. Entonces, este quiero ver, a ver qué les parece. Lo vi, están sanos, amigos, que les interrán por el vuelo que se quede, pero ahí andamos echándole ganas. Echándole ganitas, ahorita vamos a ir a comer, a ver a dónde, a ver qué les comemos, a ver qué lugar, porque no se quiere comer. Entramos ya al Museo Natural, amigos, miren. El esqueleto de la, de la girafa. Entonces, vamos a pasar para acá. Luca, Luca, ven, hijo. Miren, se ve exactamente ya muy, de muy viejito, de mucho tiempo, yo creo. Ya está el esqueleto de otro animal, miren, ya entramos a ver. Vamos a ver qué tal está el Museo Natural. ¿Naps? ¿No es para donar, hijo? No donamos, no donamos, no he sacado mucho dinero, no he sacado feria, amigos, ya ven qué. Y es que luego uno cambia billetes y luego ya después que te vas ya se te quedan y ya no he sacado el dinero, ya se te queda porque ya no lo pudimos usar. Miren, amigos, este es el famoso museo que aparece en varias películas, creo. ¿Creo es esto o no? Ay, Dios mío, perdónenme, pero tengo la cámara bien sucia, amigos, miren. ¿Qué es este, hija? ¿Es The Ocean? Oh, sí, a ver qué es. Coral Rift. Acá están los... ¿Quieres ir al baño, amigos? Déjenme a ver si encuentro unos baños porque desde hace rato ya me anda. Y yo como que no veía públicos. No eran teléfonos, amigos, lo que eran eran este... ¿Quieres ver ahí los dinosaurios? Eran este, ¿cómo se llama? Por aquí, vamos en la línea. Era un cajero automático rojo, amigos. Véjales, sí, ahora. El del mundo está mi suelo en un kilis de casa traído para... Mami, ¿qué es eso? Sí, es un... Cuerco spin. Ay, perdón. Cuerco spin. Es Kunk. Y es que lo acaban de abrir. Lo acaban de abrir el museo a las 10, amigos, ahorita. Por eso hay mucha gente, es domingo aparte y no sé, creo que mañana está cerrado. Entonces, pues de una vez mejor nos venimos porque luego ya no hay tiempo, ¿verdad? Hacer una u otras cosas. Miren, allá están unos de la sala. Estos son unos... Miren, unos disecados. Luca. Luca, mira, esto es koala. Mira el koala. ¿O cómo se han hecho? ¿Mamales? ¿Mes pocas? Super koala. Ah, parece eso otro. ¿Sabes cuál será? Mira. Oh, se parece. Pero mira, sí es koala. Vente para acá. Interesante. ¿Lo han disecado? Sí, lo has visto. Perfecto. A ver, Luca. Ahí ponte. Estos sí que están interesantes, amigos. Miren, es mochita. Mochita. Entonces, tiene un león. Es tamaño real. Oye, entonces la chita no es muy grande, hijo. El jaguar, digo, es que es este tamaño. Pero mira. No, pues sí, sí son. Y acá está el león, miren. Ven, te, mira. Hijo, mira, ven. Luca, el loco, mira. ¿Ya viste? Él no los agarraría. A ver, Luca, miren, aquí puedes aprender acerca de Instagram de los videos. Estarán de una persona que trabaja aquí en el museo. Vale, vamos a ir ahorita para allá, en la sur. No quiero llenar mucho la imagen del museo de este, amigos, pero ahora les voy a pasar un poquito más para que vean. Está súper lleno y hay muy salud, hijo. Hay muchos museos aquí. Hay muchos, este, huesos de animales disecados. Está bonito el museo, la verdad, amigos. Y es gratis, este. O sea, por eso también está bien lleno, yo creo. Ya sabes que cuando tenemos que pagar, a veces ni pagamos nada, pero mira. Puedes aprender muchas cosas. Ven, Luca, porque la gente está ahí. Le da miedo a mi hijo este, pero le digo que es no real. Es un dinosaurio que se está moviendo y tiene aquí como unos movimientos. Ahorita ya se calmó, pero ahorita se está muy bien, mueve y grita y no sé qué tanto. Y sí, sí, como que sí da miedo, la verdad. Miren, miren. Ahí está. Se ve medio raro, ¿no? Sí, me guía. 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 Este sí es el teléfono, amigos. Miren, es un poquito de un centro. Miren, la zona más concurrida aquí. Bueno, no es concurrida, es cerca de Kensington. Kensington. Perdón, Kensington. Aquí se ve las paradas. No sé si hay wifi en las paradas, no me conecté, pero yo pienso que sí. Me detimbraron y yo tengo la duda por dónde se bajan su polo atrás. C1, 2, Victoria. Miren las casas, el de Conocó un coin. ¿La tienda Guess? Todavía existe, pensé que ya no existía la tienda Guess, amigo. La verdad, hace mucho que no. En México es donde yo la llegué, bueno, a ver. Anda molando. Esta marca también la coste. Esta marca también la gestname que quiero. 我也 seguido. No sé si. Nada más. No sé cuándor. esta con Mauser el friecito amigos la verdad esta bien fresquecito pero bueno vamos a la estacion en Namak donde siempre viajo me hace un niño estacion Victoria allá al lado va a haber un mercado donde vamos a ir a comer ahorita amigos siempre si si siempre en los viajes de tengo siempre algo desesperático tiene que llamarse Victoria es como no se un amuleto de buena suerte a las bendiciones y andamos ya en London como no queriendo me vine hasta acá me vine a otro destino hacia por allá pero pero dice no vamos para este lado ahora ahora toca ir para este lado hasta aquí la plana es este botoncito ya la planeé me dicen wait y esto ya este tenemos que esperar y esta es la estacion london Victoria Station entonces vamos ahí porque hay un mercado a la vuelta y vamos a cambiar un poquito a ver que voy a checar el mapa porque ya saben que ya ando checando el informe como ven ahí estaba un avión venimos a este no Luca se me cuelga de la mochila amigos y de por si esta pesada pero venimos a este market mercado de comida vamos a ver que vemos y que podemos comer aquí algo delicioso y también vi esta tienda una tienda que está ahí simple food creo que dice si es esa venden pura fruta puras vegetales y eso ahorita vamos a comprar para llevar para la casa otro blog este es el mercado este es el mercado es de diferente comida dulce, luego garden, tacos hoy te gustan de los tacos los vinos, si abajo esta... que quieres? esta es la rica y yo la postra otra parte miren hay hamburguesas quieres hamburguesa? ok este es el mercado aquí amigos en London pedí estos manchitos 8 libras esterlinas y el agua 2 dólares 2 libras esterlinas con 50 y pedí un arroz para mi hijo con el amamés y con un roll de vegetales que también fueron como 12 dólares en total fueron como 22 yo creo 22 esterlinas perdón libras que viene siendo como 500 pesos una comida sencilla para dos personas esto es ahorita me van a hablar de esto vamos a hablar de esto estos rollitos para mi hijo de vegetales que le encantan de el amamés y un arroz es lo que le gusta quería hamburguesa y dije no hamburguesa no pero si vamos a ver que compramos de vegetales para llevar a la casa este es el mercado de Victoria y aquí están las comillas y aquí está se ve padre con amigos y aquí está y aquí está y aquí está por favor con un saludo y aquí está y aquí está ¡Suscríbete!